Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Intro de Noticias, RD. Información de último minuto. En materia de sucesos, tristemente, dos personas han perdido la vida tras un incidente vial ocurrido en el peaje 2 de la autopista del Coral, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. La fallecida fue identificada como Carmen Rosario, de 27 años, quien, según el informe preliminar, no pudo resistir a las graves heridas, pereciendo en el Hospital Municipal de Verón. Mientras que la otra persona que no pudo sobrevivir fue el nombrado César Rosario, de 26, este último aparece tendido, sosteniendo una cartera al momento del hecho, en un video difundido. Entre los heridos se encuentran Fernando Bastardo Mateo, de 35 años, José Miguel Sandoval Yan, de 27, Miguel Rosario, de 30, y Adonis Concepción, de 29 años. Todos fueron asistidos y trasladados por unidades del Sistema de Emergencias 911 al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, donde continúan recibiendo atenciones médicas. El Cuerpo de Bomberos de Verón, Punta Cana, se presentó en el lugar para brindar asistencia a los lesionados. Según el informe preliminar, los involucrados viajaban en un vehículo marca Jeep, cuyos datos no se pudieron obtener debido a que el vehículo se incendió por completo tras impactar contra un muro de contención. Se conoció además, de manera preliminar, que las víctimas mortales habían llegado de afuera, ya que residían en el extranjero, pero eran de El Ceibo, mientras que otros perjudicados son de San Pedro de Macorís. El accidente ocurrió alrededor de las 2 y 30 de la madrugada del lunes, cuando el vehículo chocó contra el muro de concreto del peaje. Las autoridades de tránsito han informado que el caso está bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras, por otro lado, continuamos dándole seguimiento al caso en donde una persona perdió la vida y una resultó herida en un accidente laboral en el que utilizaban un montacarga, en el Hospital General El Buen Samaritano en La Romana. La víctima fatal ha sido identificado como Eduard José Mercedes Herrera, de 40 años, residente en el municipio Villahermosa, mientras que su padre eminenciano Mercedes sufrió heridas. Extraoficialmente se supo que ambos son contratistas del hospital y que laboraban en un montacargas al momento de la tragedia. La dirección de El Buen Samaritano ofrecerá esta tarde una rueda de prensa en donde estarán dando más detalles sobre lo ocurrido. En la noche del pasado domingo, un suceso lamentable impactó a la comunidad de Periquito, ubicada en el distrito municipal de La Siembra, en Padre Las Casas, Asua. Un joven, que ha sido identificado como Jairo Galván, tomó la trágica decisión de acabar con su vida al colgarse. Hasta el momento, las causas que impulsaron a Galván a realizar este acto tan drástico siguen siendo un misterio. A pesar del dolor y la consternación que ha causado este hecho, los familiares y vecinos que acudieron al lugar se han mantenido en silencio respecto a los motivos detrás de esta decisión tan desesperada. Quienes conocieron a Jairo lo describen como una persona íntegra, trabajadora, responsable y sociable, características que contrastan con la tristeza del evento. La noticia ha dejado a la comunidad con un profundo sentimiento de pérdida y reflexión sobre la importancia de la salud mental. Se acaba de conocer el veredicto final en relación con el caso de la autodenominada, neurocientífica, la llamada Elizabeth Silverio, y es que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha dictado una sentencia de siete años de prisión en su contra. Recordemos la misma fue acusada de usurpar funciones en el ámbito médico. Silverio se presentaba como neuróloga y especialista en terapias para niños con condiciones del espectro autista, utilizando títulos falsificados y ejerciendo la medicina sin las acreditaciones necesarias. La investigación reveló que la acusada operaba en una clínica donde ofrecía tratamientos a pacientes, muchos de ellos menores de edad, basándose en credenciales fraudulentas, en un caso que llegó a juicio tras múltiples denuncias que señalaban que los servicios brindados por Silverio eran inapropiados y potencialmente dañinos para el bienestar de los pacientes que estaban bajo su trato. Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas de los documentos falsificados y las herramientas que utilizaba para ejercer ilegalmente. Aunque solicitó una condena de 10 años de prisión, el tribunal impuso finalmente una pena de siete años, un castigo significativo en un caso que ha generado indignación entre las familias afectadas. Los fiscales argumentaron que la conducta de Silverio ponía en riesgo la salud de personas vulnerables, especialmente niños con necesidades especiales. Las autoridades han reiterado su compromiso de vigilar y sancionar a quienes intenten usurpar funciones médicas, protegiendo así a la ciudadanía de prácticas fraudulentas que comprometan su salud. El caso de Elizabeth Silverio se ha convertido en un referente sobre las consecuencias legales que enfrentan quienes falsifican títulos profesionales y ofrecen servicios de salud de manera ilegal, enviando un mensaje claro sobre la gravedad de estas acciones consideradas como delitos. Hasta el momento, es todas las información que tenemos, gracias por sintonizar, a intro de noticias, RD. Gracias por ver el video.